hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en ma 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 minecraft en la versión 1.16.1 y me hallo picando y también me cago en todo lo cagable porque muy fácil porque resulta que estaba grabando realmente le da al botón de grabar pero no sé qué problema extraño le ha pasado el programa que no ha querido grabar yo creía que estaba grabando pero no no estaba contando todo lo que se estaba grabando no lo hacía y no lo convertía en vídeo con lo cual no sé bastante raro el caso es que me he bajado esto ya en la capa 11 es que la clava porque os estaba diciendo que estaba en la capa 11 pero bueno claro ahora ya a ver quién se cree eso no a ver quién se cree eso bueno vamos a pillar este carbón tío vamos a pillar este también vale y cuidado 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 con él vamos a hacer vamos a hacerlo inteligente ahí está y por qué no mira voy a hacer esto también voy a hacer esto y esto y así mucho mejor me traigo un cubo de agua por el tema de eso de quitar la lava de en medio pero bueno tengo que decir que estoy grabando prácticamente a continuación bueno prácticamente dos horas después del vídeo anterior del capítulo anterior pero siempre voy a estar grabando con un día de antelación o eso voy a intentar porque porque siempre puede pasar que bueno pues que un día no pueda grabar y entonces claro os dejaría sin capítulo así que eso a ver lo bueno he matado un enderman bueno ahora qué pasa aquí está aquí todo el todo el mundo venga ya por él no ha pasado venga venga dispara a por el otro vamos a comer un poquito ya de paso bueno aquí hay que matarlos a todos se ha cargado el arquero no 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 los pequeñines no los odio lo jodio tío lo jodio lo jodio tío muere asqueroso bueno pues primeros enfrentamientos la verdad porque a ver me he cargado un enderman pero se ha quedado bugueado me lo he cargado sin agua y sin nada pero se ha quedado como bugueado y le he podido repartir leches el caso el objetivo que tenemos es encontrar diamantes por cierto y como he dicho creo que he dicho ahí veo un enderman ojo cuidado au vale madre mía están a tope no aquí justamente es donde se quedó pillado el enderman justo aquí y así que le reventé ahora me da un poco de mal rollo el intentar cargármelo pero bueno a ver como objetivo está el tema de pillar diamante así que mira tenemos agua por aquí así que podríamos intentar no lo veo bueno intentar cargárnoslo pero en fin a ver yo vine por aquí se ha quedado pillado se quedó pillado y no me ha dado nada que desgraciado que desgraciado tío no me ha dado nada no me ha dado maldita mente nada vale yo vine por aquí justamente así que realmente voy a continuar por esta parte y justo por aquí había una cueva anda y oro por cierto como veis estoy iluminando porque recordad que en el capítulo anterior me hice este casco de minería y la verdad es que funciona bastante bien bastante bastante bien vale cuidado porque es que escucho arqueros en la parte superior y me da miedo ya tengo un poquito más de oro 8 tampoco mucho pero bueno voy a dejar señales aunque bueno las señales poco duran como veis porque esto era otro proyecto de cueva así que bueno pillamos todo esto la antorcha también ya de paso y esto ha bajado bastante pero a ver yo empecé grabando ah mira más hierro yo empecé grabando o sea en la casa lo que pasa que creía que estaba grabando luego me fijé en el tiempo que llevaba picando y tal y y como no pues no no estaba el tiempo porque se había bugueado o algo raro en fin vamos a continuar por aquí voy a recoger un poquito las antorchas porque así las puedo colocar y me sirven un poquito como guía vale vamos a pillarla y seguir pillándola vale y por ahí vine por aquí vine gente vale no hay pérdida con lo cual lo que voy a hacer aquí es además yo estaba lo que estaba haciendo era volver hacia mi casa que creo que mi casa está para allá así que lo que voy a hacer es eso directamente poner esto por aquí esto por acá y así tal cual voy a taponer todo esto y a seguir picando gente a seguir picando lo que decía era que a ver si encontrábamos diamante porque encontré he encontrado bastante lápiz lazuli como veis no está nada mal debería empezar a quitar algunas cosas por ejemplo esto por aquí puedo hacer un poquito más de hueco el tema de la de la diorita también la puedo quitar que luego si quiero hacer algo con diorita cuesta bastante encontrarla pero pero bueno es lo que hay ¿no? así que bueno vale estamos bajando ya ¡oh! vámonos 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 también dije al comenzar a grabar me encontré por aquí eso lápiz lazuli dije bueno a lo mejor tenemos suerte porque a ver a ver a ver que es lo típico ¿vale? que yo me encuentro uno de hierro que por cierto es que es una lástima ¿no? porque lo había grabado pero o sea lo había grabado no creía que se estaba grabando me he encontrado tres o cuatro veces que había uno de hierro aquí lo pico y ya está no había más nada ojo ojo porque no me gusta esto nada ojo porque no me gusta esto pero nada vamos a picar ahora por aquí vale por favor dime que aquí hay otro mira mira es que soy un desgraciado gente soy un desgraciado soy un desgraciado vamos a ver si bien bien arriba hay así que ya tenemos dos y seguramente tendremos hasta tres bien 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 vale tres tres espérate que me mato tres nos da para un pico así que perfecto si un pico y que hago con el pico bueno podemos ir al nether así que guay ojalá tuviera cuatro de diamante porque creo que me podría hacer la mesa de encantamiento vámonos vámonos que suerte vámonos bueno suerte a ver es lo normal no o sea que también te digo que cinco seis seis de diamante vale 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 tres y ya tenemos un pico vale a ver necesito obsidiana ¿cuánta obsidiana necesito? vale el pico me lo tengo que hacer que es obligatorio entonces mesa de mesa de encantamientos es uno ah no son dos son dos tócate los webs son dos tíos tres y otro más cinco sería así que vamos a pillar este y ya estaría vale en qué capa estamos entonces estamos en la capa once claro que la capa once buenísima también lo que pasa que la capa once en la otra vez busqué en la capa seis capa siete entre comillas capa seis estuve todo el rato y no encontré nada vale voy a dejar este diamante ¿por qué? porque realmente no lo necesito no lo necesito no va a venir aquí un creeper a explotar el diamante espero ni tampoco va a desaparecer así que podemos mira otro pico menos ya tenemos más espacio gente podemos intentar buscar un poquito más vale esto ya es roca vale estamos en la capa seis o capa cinco que no lo sé a ver F3 capa capa cinco vale pues voy a hacer esto ahí está y vamos a continuar picando un poquito más que realmente realmente voy a pasar ya de picar gente me conformo con con esto me conformo con esto vamos a volver ahora fijaos que había puesto esto para que no me apareciera nadie ¿lo había puesto yo ahí? sí parece que sí pero bueno había puesto algo más de protección en esta zona como veis he puesto antorcha ¿para qué? pues para que no me reaparecieran lo malo que seguramente por ahí me habrán reaparecido vale cuidado contra creepers no no me han reaparecido bien 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 voy a poner esto aquí esto aquí perfecto perfectísimo perfectísimo sigue siendo de noche o sea cuando bajé se hizo de noche o sea que llevaría llevaré media hora o sea habré grabado como veinte minutos prácticamente o un poquito menos quizás o sea más los diez minutos esto media hora ¿no? pero eso creo que vale muerto perfecto no he quitado todo el ice 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 vale genial 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 gente genial veo arañitas por ahí que susto creía que se estaba ardiendo algo vale veo arañitas por ahí creepers y demás vamos a dormir para que no molesten los arqueros pero bastante bien tío diamante diamante tío diamante si señor vamos a hacernos ya el pico vamos a dejar cosas por ejemplo vamos a dejar por aquí esto vamos a dejar también por aquí bueno tampoco he pillado tanto como yo pensaba vamos a dejar por aquí 22 24 19 por aquí 24 esto lo vamos a pillar esto está todo y esto vale bien bien el oro el oro también es interesante para algo no me acuerdo para qué pero bueno para algo era así que vamos a hacernos otro horno la flor esta me mola pero la vamos a quitar de momento y vamos a poner el oro por aquí vamos a quitar esto y ya estaría vale 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 está bastante bien gente ahora ya podemos hacernos un mechero un mechero era con pedernal y no tendré graba no graba estoy grabando vale si si grabar estoy grabando bien y graba no he ordenado los cofres ahora me toca repetir todo lo que he dicho antes claro no he ordenado los cofres porque graba tengo uno de graba tengo uno de graba no está mal no está mal dentro de lo que cabe porque siempre puedo puedo hacer así lo que pasa que esto es un coñazo claro no sé si así tardo menos o más pero creo que lo hago más rápido de verdad tío por favor que salga un pedernal se supone que salía un pedernal así ¿no? voy a encantar la pala con fortuna gente ¿te imaginas? bien esto es lo que yo quería vale entonces 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 tenemos un pedernal y tenemos un lingote tenemos el mecherito el mecherito esto está bien de momento y aquí ya tenemos todo el oro vale voy a tener que dejar cosas de momento las voy a dejar aquí voy a dejar todo esto y vale continuamos no sé lo que está diciendo me he tenido que ausentar pero lo que sí que tenemos que hacer es el tema del diamante de momento voy a dejar uepa la carne no me la voy a llevar aunque tengo 17 de cordero o sea también te digo y me voy a llevar todos estos picos van a ser interesantes al fin y al cabo porque voy a ir al nether y voy a ir ya vamos a pillar un poquito de maderita un poquito con esto yo creo que es más que suficiente pero si ya tenía palos Pablo ay que idioto que idioto vale vamos a pillar el pico boom no me dan un trofeo ni nada tío que feo ¿no? que feo el trofeo en fin vamos ahora con una pregunta esto se podría juntar no no para eso necesito yo creo que una mesa especial vale tengo ganas de ir al nether tío nunca he ido al nether en esta versión nunca tengo ganas tengo ganas de verlo vale luego por aquí voy a poder quitar la endesita voy a dejar esto esto lo voy a dejar y me voy a llevar 12 rocas realmente no debería llevarme nada aunque me voy a llevar 12 al fin y al cabo luego tenemos el arco el arco tengo una gana de encantarlo pero para eso necesito un poquito de lo que vendría siendo espérate a ver esto lo vamos a dejar también por aquí que no es interesante el diamante yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí porque vamos a tener que subir de todas formas y el trigo y el trigo vamos a dárselo a las a las vacas para que sigan creciendo si señor y se pongan bien hermosas vale voy a dejar por cierto ahí voy a dejar esto también voy a dejar el lápiz lazuli por ahí voy a dejar la carne de zombie por 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 aquí tengo que ordenar el inventario la verdad esto pero bueno no sé si lo he dicho ya o no porque como he tenido ahí un fallo de grabación como no yo soy fail pero bueno se me ha ido ya está se me ha ido se me ha ido os iba a decir algo y se me ha ido en fin que he tenido que repetir el capítulo y que no sé si os he dicho algo pero bueno da igual el caso es que es así que estoy grabando a continuación bueno dos horas después del vídeo anterior que por cierto son ahora mismo las once de la noche y el maldito youtube no me ha procesado todavía el vídeo vale porque el vídeo lo he subido hace ya dos horas vale se ha subido hace bueno más de dos horas de hecho dos horas y media y todavía no lo ha procesado bueno lo ha procesado youtube pero no ha pillado el 1080 así que por eso no he podido leer los comentarios del vídeo anterior y porque también quiero estar un vídeo adelantado para así que no me pille el toro muy bien hablando de toros hablando de toros eso fue en el capítulo anterior nos cargamos a a los notas estos de la ballesta no me dieron creo que no me dieron nada de de maldición o cosas así pero pero eso pero eso la verdad que cuanto menos curioso y conseguimos esta banderita vale vamos a comer un poco estoy por comer el filete la verdad ya que me da los cuatro ahí está y vale otra cosa que os tenía que decir es que he estado viendo los mods que he puesto que por cierto no he añadido más mods de momento seguramente para el próximo capítulo ya añada ya añada algo más y por cierto tengo lingotes de oro que me pueden servir para algo interesante como por ejemplo tenemos aquí un super hache un super hacha con daño de ataque 10,5 fíjate como es en esto una vara de blaze pero también tenemos más cosas como la manzana dorada los pantalones tenemos esta cosa rara que es como una copa no cap daño de ataque 10,5 la copa o sea no creo que sé cuál es el arma no me sale ahora mismo el nombre tenemos un super pico extraño tenemos un super pico extraño que bueno obviamente daño de ataque poco pero bueno que cuesta un diamante o sea esto es muy loco esto es muy loco gente esto es muy loco creo que también teníamos esto era el iron gold chest esto lo podríamos hacer además tenemos lo justo y algo más bueno pues tenemos la pala esta especial la super pala tenemos la super chicle que no sé que cojones es pero bueno la super azada por así decirlo tenemos estas botas que están bien son interesantes pero mira lo que cuesta por cierto ya me he informado de las botas lo que hacen hay 4 botas 4 niveles de botas ojo super espada 7,5 de daño o sea que tampoco es que sea algo pero a lo mejor a lo mejor prende fuego gente no lo sé la verdad que todo esto tengo que investigarlo porque no tengo ni idea no tengo ni idea esta mejora a diamante uff podríamos hacernos un cofre de diamante ¿no? pero ni de coña vale en cuanto a las botas tenemos aquí estas 4 botas pues mira mk1 mk2 mk3 mk4 me recuerdan a un teclado al nombre de un teclado que tuve que yo creo que tuve el mk3 bueno en fin el caso es que si te pones estas botas vas a tener más velocidad y un poquito más de salto más altura en el salto y cada una es mejor que la anterior así que ya está queda dicho en cuanto al pico y todo esto la verdad que me interesa saber que tal porque cuanto menos es curioso a ver imagino que será peor que un pico de diamante ¿no? imagino tengo ganas de hacerlo por cierto está anocheciendo así que voy a aprovechar para dormir y vamos a ir a la mina a por obsidiana es más voy a ir ya a la mina por obsidiana porque bueno no mejor duermo que soy un cagado mejor duermo mientras tanto esto lo puedo pillar ya así recibo un poquito de experiencia y podemos dejar esto por aquí dejamos todo esto y a ver pico no me van a faltar creo yo voy a dejar también ya de paso esto esto me lo voy a quedar el oro el oro ¿para qué era también? creo que era para algo más pero bueno le voy a dejar aquí el oro pin tenemos el pico importante el cubo de agua también la pólvora la podemos dejar por aquí los filetes y demás que de momento lo voy a dejar así el pico pa 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 y los palos los dejo ahí vale creo que está bastante bien a dormir que vienen bichos que vienen bichos perfectísimo a ver ¿ha venido alguien? no, no parece que no vamos a dejar de comer otra vez ya de paso porque ya que nos vamos para allá mire y además matamos una araña que me viene me viene fenomenal pilla y pilla ahí está me ha dado un poquito de hilo ya me puedo hacer otro arco porque tengo dos de hilo de hecho además voy a matar creo que voy a matar un poco ah que no le puedo dar más comida que están a tope ya eh estáis a tope estáis a tope bueno pues a la vuelta os mato no pasa nada problemas soluciones el solucionator me llaman a mi esta era la bajada no esta es otra lol o lel esa es otra ¿no? o no 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 esa es la misma ¿no? o sea tiene que ser esa pero ¿por dónde bajé yo? ah bajé yo por aquí vale vale no pero ¿cómo? si si bajé por aquí ahora si me acuerdo vale pero no se como como que falta alguna algún caminito pero bueno vale a ver ahora dónde tengo yo el tema de la de la obsidiana porque sé que por aquí había pero claro tú me dirás que también te digo que haber subido para pillar eh escucho aquí está el diamante ¿no? no lol ¿qué ha pasado? ah vale está aquí me estaba rayando muchísimo tío me estaba me estaba rayando de una manera increíble ¿y esto? ¿por qué tiene esa forma? no lo entiendo ah vale porque era la capa 6 vale 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 me estaba rayando tela la gente bien 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 bueno pues voy a quitar esto voy a poner uy voy a quitar esto también voy a poner esto y ahora sí que sí perfecto ahí está y ya estaría vale escucho la aba y obviamente tiene que estar por aquí arriba de hecho es muy posible que esté por esta zona vale es un poquito más abajo eso seguro aquí arriba tiene que ser aunque no escucho nada ahora la he llegado a escuchar a ver eh la he escuchado sí es que la escucho aquí a la derecha tío y ahora la escucho aquí a la izquierda vamos a ver si la encuentro tío vale ojo cuidado ojo ojo cuidado ajá vale por aquí yo vine está clarísimo pero 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 no sé dónde he dejado la lavita aquí creo que a lo mejor había lava y la quité no estoy seguro no lo recuerdo eh es con ah aquí había lava no no es que como veis ya he vuelto no he vuelto a la zona esta del diamante pero escucho aquí lava tío que 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 locura si la escucho como arriba creo creo que arriba eh ojo ojo cuidado con todo el el carbón eh otra vez con el carbón todo el hierro que estoy pillando si está arriba me da toda la sensación de que está arriba abajo no vale está arriba todo para encontrar lava luego cada dos por tres encuentro lava cuando no quiero a ver tiene que estar por aquí es en la capa la capa la capa 11 joder estoy en la capa 18 estoy más hacia arriba es que la escucho aquí a la derecha tío la escucho aquí a la derecha tío me estoy rayando de una forma muy flipante estoy en la 18 estoy demasiado arriba es que sé que estoy demasiado arriba aquí 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 está es que está aquí tío está en esta zona es que seguro que no hay apenas nada de escucho arriba tío es una locura esto lo mejor es más por aquí más para adelante vale ahí hay algo ¿qué es esto? vale eh diamante no uff uff me ha costado encontrar la lava tío me ha costado tela encontrar la lava más que el diamante más que el diamante vale vamos a pillar esto vamos a pillar esto no hay más oro en serio solo dos que poquito hombre que poquito que poquito que poquito vale podemos aprovechar ahora para pillar todo esto que sí que lo vamos a necesitar un poco míralo míralo que bien que bien que bien que bien todo el tema del pernal este aparte de mechero también nos podemos hacer flechas que es algo muy muy importante así que mira al menos me traje la pala y además ahora tenemos un poquito de de grava para así poder bueno 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 vemos más cositas por ahí bastante más de hecho eh y así tenemos grava para cuando queramos necesitemos un poquito más de de lo que vendría siendo el el pedernal que no me salía el nombre pues lo podemos poner la grava y hacer lo mismo que estamos haciendo ahora la verdad vale vamos a seguir terminando con el tema este de la la vista vamos a poner esto por aquí espero no perderme pero bueno poquito más otro poquito más perfecto vale tengo sitio de sobra todavía así que guay vamos a ver que tenemos por aquí ojo cuidado no veo más nada pero bueno perdonad tengo aquí un poquito de de obsidiana así que con el pico vamos a pillar la obsidiana voy a pillar lo que haga falta eh he tenido toda la suerte de pillarla porque creía que no la iba a pillar no sé o sea no sé por qué no ha caído el agua así que nada vamos a terminar con eso creo que la obsidiana no la he perdido no a ver voy a poner esto aquí no no la he perdido uy hay más oro por aquí vale ya tengo la obsidiana perfecto así que ahora pues simplemente me voy a quedar aquí no ahí no me puedo quedar me voy a quedar aquí ya está y a a picar un poco no hay más no hay más nada pues nada a ver si pillamos un poquito más ahí está dámelo todo baby y por aquí uh ahí hay oro es verdad que lo vi antes me daría que hubiese a ver voy a tirar esto también aunque en verdad no es interesante tirarlo así que lo que voy a hacer es recoger el agua y poner aquí otro poquito más igual lava a lo mejor necesitaba así que a ver también tenemos el nether al lado con lo cual no pasa nada ¿no? muy bien pues ya estaría quizás sería interesante picar aquí ahora un poco no me cago en todo lo que hable tío bueno pues sí sigue habiendo lava ¿vale? sigue habiendo lava estamos en la 11 ¿cómo no? sigue gente sigue habiendo lava confirmado sigue habiendo lava vaya susto que me he pegado vaya susto que me he pegado pero bueno voy a picar un poquito por aquí por el tema voy a dejar de usar el pico de diamante que a ver mola y tal pero a ver no es plan ¿no? no es plan esta vez no me pillas pucho vale tengo 11 obsidiana no sé yo si será a ver el pico este no me gustaría tirarlo así que lo dicho voy a poner esto aquí para no caerme y voy a pillar esto por aquí por eso no me gusta la 11 tío porque tienes que estar atento al suelo y muchas veces uno no está atento al suelo la verdad así que por eso no me gusta mucho la 11 me prefiero más la 6 por eso porque la 6 la 7 porque tengo que estar más atento al techo ¿no? la verdad más lava tú ¿cuánta lava hay aquí tío? o sea esto es un lago de lava enorme enorme voy a hacer una cosa que puede ser interesante voy a quitar esto y voy a poner por aquí el pico y digo que puede ser interesante porque podríamos mirar a ver que zonas hay y a lo mejor encontrar diamante ¿sabéis? así que vamos a ello sigue habiendo ahí a tope de lava la verdad sigue habiendo telita de lava amigos vamos a poner eso ahí y otros 10 segunditos y lo tenemos al final estamos picando obsidiana que es interesante tenemos que hacernos el portal tenemos que hacernos la mesa encantamientos que estamos ya a nivel 24 tío todavía no veo nada allí todavía sigue eso así que ¿por qué no? vamos a continuar a continuar un poquito más porque mira ya por aquí podemos ver y a lo mejor con suerte bueno yo no sé por qué estoy intentando dar una vuelta cuando puedo hacer esto que parezco un poco mongolo a veces también es verdad que tenemos aquí un río de lava cuanto menos interesante pero bueno vale vamos a intentar pillar ya de paso a ver si encontramos algo de diamante por aquí así picando de esta forma que igual podemos encontrar algo igual pero dudo mucho que encontremos nada y como está la pota bueno la armadura se me ha quemado un poco no imagino por la lava no lo sé estamos en la 11 prefiero estar más abajo la verdad personalmente prefiero estar más abajo pero a ver aquí también se encuentra muchos diamantes y por aquí por aquí no hay más nada por aquí no hay más nadita jo que pena tío vale y por aquí a ver lo último ya que ahora tenemos que volver sobre nuestros pasos sobre nuestros pasos vale voy a poner esto por aquí voy a poner esto por acá y así puedo pillar el hierro este que no se me escapa amigos no se me escapa el hierro ya tengo tela de hierro pero por si acaso a ver próximamente pondré seguramente el tema de las como decirlo de los martillos de los hammers y eso va a necesitar tela pero tela de hierro con lo cual mira aquí ya no hay más río de lava vamos a pillar todo esto a ver si encontramos un poquito más de diamante estaría bien y ya subimos si encontramos diamante subimos para arriba del tirón o sea no subimos obviamente vamos a subir para arriba eso está claro ¿no? ya me entendéis pero me refiero a que vamos a subir desde el mismo punto que encontremos el diamante ya subiremos pero el problema es que no encuentro nada de diamante podría molar encontrar diamante aquí pero no no quiere el juego no quiere no quiere me tiene manía tiene manía voy a continuar un poquito recto más y a ver si hay algo de suerte voy a hacer un pasillo pues nada no tengo suerte gente no tengo nada de suerte ojalá que cuando esté diciendo esto ahora boom diamante técnicamente sería más que posible porque ya he hecho bastante la verdad ya he hecho bastante pero no no encuentro no encuentro no encuentro maldita sea tío nada tío nada la última la última la última venga va va vamos vamos nada es que no me lo creería no me lo creería o sea ahora mismo yo estoy totalmente en plan no no me va a salir de diamante estoy en plan como convencido si tuviera que apostar apostaría que no me saldría diamante no me puede es imposible que me salga diamante ahora mismo imposible lo veo imposible me cago en todo lo cagable tío me cago en todo lo cagable fijaos todas las cosas que he hecho vale porque además hay algunas que he hecho más pasillos porque he encontrado bueno pues hierro restos y demás pero tío es que nada es que nada tío cero cero y se supone que como a mí esto antes me funcionaba pero no sé si ahora es que es mala suerte simplemente o o qué está pasando aquí uff qué susto me he pegado o qué está pasando aquí pero pero el tema es ese tío el tema es ese en fin voy a pillar un poquito más de obsidian vale pues ya estaría bien vamos a ver ahora voy a pillar todo lo que me he dejado por aquí es más para que me arrastre la corriente hago así ahí está y tengo 24 tengo 24 a 4 vale creo que estaría mucho mejor ¿no? el tema de pillar 27 creo yo ¿no? vale y quien dice 27 dice 31 realmente así que perfecto creo que nos podemos largar ahora ahora sí que sí y a ver he pillado un poquito más de obsidiana de lo normal porque por cierto estamos en la 11 ¿no? 12 vale porque es que madre mía esto era amplio ¿no? lo siguiente al menos ya sabemos dónde hay más obsidiana por si necesitamos pero es que hay materiales hay hornos bueno hornos todavía no pero en un futuro seguramente habrá hornos y por aquí es por donde tal ¿no? vale voy a poner un poquito de de esto por aquí de antorchitas indicando el camino de la obsidiana ahí está a tope a tope esto yo creo que se notará ¿no? igual igual creo yo que se nota vale el diamante estaba un poquito aquí exacto y a ver no pico el diamante porque sería lo suyo sería lo suyo poner bueno un encantamiento de fortuna que te apuesta que que pongo la fortuna máxima en el pico luego bajo y pillo uno de diamante ¿por qué? porque es mi suerte es mi suerte pero bueno no sé cuánto tiempo habrá pasado madre mía este día ¿no? este día eso está guay podríamos intentar hacer una especie de escaleritas vamos a picar ya de paso un poquito más porque igual no tengo suficiente hierro la verdad igual no igual no tengo suficiente pero bueno dato curioso había uno de hierro y detrás había unos cuantos más eso no me suele pasar últimamente ay en fin lástima que no hayáis visto lo anterior y no se haya grabado porque fue gracioso fue gracioso me encontré como tres menas tres menas de un bloque vale vamos a comer primero voy a comer de este mejor y vamos a ir a por los desgraciados esos vamos a ir a por los desgraciados pero antes voy a dejar algunas cosas en el me cago algunas cosas en el en el cofrecito en cual vamos a dejar aquí un montonazo de cosas y aquí ya de paso pues dejamos yo que sé 24 por ejemplo y aquí pues vamos a dejar otro 24 por aquí vamos a dejar 10 de oro y no hay mucho más no hay mucho más tengo aquí reston para dar y regalar y poco más poco más poco más tengo grava lo cual está bastante bien para el tema del pernal como ya he dicho así que nada pondré me pondré a hacer ojo cuidado que anochece pero quiero cargarme a los tíos eso así que vamos a por ellos no le he dado ¿no? tampoco le he dado o si le he dado creo que si le he dado pero no se ha visto ¿no? bueno dispara tonto venga tonto vale 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 tengo tengo la cosa esta de la desgracia máxima así que ojo cuidado si me acerco a un a un pueblo madre mía eso para es que debería grabar el siguiente también ahora pero no lo voy a grabar pero bueno vamos a dormir anda tenemos que hacerlo del nether es que en 20 minutos no sé si me va a dar tiempo enfrentarme a tanta peña además antes de enfrentarme a ellos quiero mal presagio lo que no sé es cuánto tiempo dura no sé si dura días no sé si dura horas en el juego no tengo ni idea con lo cual ahí está el tema pero bueno vamos a dejar un poquito más de cosas como por ejemplo esto esto andesita también ¿por qué no? necesito un poquito más de trigo mira tengo otro otra banderita eso está bien pero también tengo mucha obsidiana con esta obsidiana por cierto a ver cómo era esto con la con la O con la R con la E a ver era con la R y la obsidiana con la R vale a ver vamos a ver vamos a pillar algo que tenga obsidiana por ejemplo esto vale y la obsidiana no puedo lo que yo quiero es pillar el material bueno tenemos pico pico de obsidiana será mejor será peor lo que sé es que dura más vamos a hacernos el portal el portal no lo vamos a hacer no tengo ni idea de dónde hacerme el portal la verdad pero bueno ya veremos ah importante importante pillar pi 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 pillar trigo pero no tengo nada de trigo amigos eso es un problema tengo para un arco así que este arco ya me lo puedo llevar y flechas tengo unas cuantas algo más voy a dejar lo que vendría siendo por aquí el tema de la arena de la tierra que ya no lo quiero y la azada no la tengo pero tampoco me hace falta creo así que vamos a ello mira todo el trigo que tenemos también vale como digo vamos a pillar ahora todo todo esto que se ha estado haciendo madre mía que bien madre mía que bien no ningún creeper no típico creeper que me molesta vale hay algunas que no han terminado pero mira prefiero quitarlo todo así madre mía madre mía chaval cuanto trigo en un momento quiero hacer lo dicho granjas mecánicas o motorizadas o como se llame que se recojan cultivos que se recojan solos también vamos a pillar todo esto que de momento la zanahoria hombre la zanahoria con oro no estaría mal en algunos momentos críticos vale luego por aquí estas cosas creo que no se venden bien en el pueblo pero las patatas las patatas si patatas que son estas bueno dan unas cuantas eso está bien eso está bien me voy a quedar con estas semillas y voy a poner aquí un poco de patatoides poner todo esto lleno de patatas más patatas y perfecto aquí veo un poco más de zanahoria afuera y esto vale vale esto es trigo que no no sabéis lo que era bien más patatas por aquí y me quedé sin patatas bueno podemos cultivar remolacha no voy a seguir con el tema del trigo que al fin y al cabo es bastante importantito voy a terminar de pillar esto de aquí no tengo tierra siempre dejo lo que lo que quiero recogemos un poquito y perfectísimo vale podría incluso poner un poquito más de hecho que a ver no creo que necesite pero tampoco está mal no poner un poquito más hombre perfecto vale ahora a comer pollos hay vale unos poquitos huevos también los huevos estos no desaparecen o que pasa tío venga venga pillad pillad todos pillad todos que vamos voy a hacer una matanza con esta peña que lo van a flipar y el pequeñín aliméntate aliméntate creo que he gastado tela a ver aquí a ver aquí aquí ya hay demasiada aquí ya hay demasiada peña creo que hay demasiada demasiada peña pero bueno fijaos que estoy en nivel 26 o sea que vamos a encantar ya vamos a encantar ya gente es más este capítulo va a ser eso encantar no vamos a ir al nether creo o si no no creo que no va a hacer falta no voy a matar vacas todavía creo que voy a intentar reproducirlas un poco más eso sí me quedo sin me quedo madre mía que agobio ya estaría creo vale claro el pueblo tampoco puedo ir porque entonces pasa lo que pasa si no me equivoco bueno pues a ver si se cultiva esto un poquito más rápido y si no bueno siempre tengo el polvo de hueso la mochila de polvo de hueso que nos hicimos de un mod bastante curiosete así que así que bien vale tenemos seguimos teniendo bastantes semillas caña de azúcar y todo el rollo así que guay vale más caña más tal ok por aquí voy a dejar esto la caña de azúcar la voy a dejar ya de paso por aquí y este diamante tengo dos de diamante ah claro sí para la mesa de encantamiento que necesito ah es verdad y el portal del pero bueno el portal ahora mismo no es interesante porque no voy a ir así que se queda ahí vale pendiente para el capítulo que viene que ya veré vale perdonad por el corte pero estaba viendo una cosa en youtube de si había procesado el vídeo y tal ya se ha procesado así que nada lo acabo de de publicar por fin bueno es que lo he dicho que veré lo que me digáis en el capítulo anterior y lo haré en el siguiente o sea tened en cuenta vale gente que yo voy a estar dos capítulos bueno un capítulo adelantado realmente o sea lo que me digáis los consejos que me digáis en este no los aplicaré en el que viene los aplicaré en el siguiente del que viene vale así que dicho y hecho vale vamos a ponernos otro del casco el casco quizás a lo mejor me está consumiendo bastante porque claro igual está como iluminando estas zonas aunque no se noten pero a lo mejor el casco lo está iluminando un poco en fin que teníamos que hacer el portal pero lo haremos para el próximo capítulo y teníamos que hacer una mesa de encantamiento para ello si no me equivoco necesitamos un libro ¿no? también si no me equivoco no estoy casi seguro así que vamos a tener que matar vale pues no tengo no tengo cuero no tengo cuera no tengo cuero voy a tener que matar al final mira que no quería pero voy a tener que matar boom se me escapó a ver por favor dadme cuero vale cuero es realmente ya tengo bastantes vacas en fin tengo ya bastantes vacas las podría eliminar realmente las podría eliminar pero bueno tengo dos de cuero así que algo es algo me han dado también un poquito de comida que por cierto esto para mí y creo que por aquí tenía algo de uuuh de oro y algo más vale el oro lo vamos a poner ya y el tema de la comida mira justo ocho así que venga para adentro tenemos veintiocho niveles madre mía esto está que que está ya esto está ya que está libro a ver si no tienes el si no tienes madera no si no tienes bibliotecas no era si no tienes bibliotecas pues complicado vale porque las bibliotecas eran con no las bibliotecas eran con libro ah vale 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 no espérate un libro como se hacía tío un libro como se hacía era madera y cuero no si madera tres de madera y cuero creo que era vale voy a pillar un poco más de madera y y yo creo que con esto está bien vale a ver pablo creo que podría ser así es que no me acuerdo no me acuerdo como era tío como se hacía un libro me suena que era con pluma pero no sé que con pluma no era a ver vamos a poner libro papel cojones pablo que pareces idiota vale pues necesitamos calentar la caña de azúcar bueno pues mira para eso estaba yo con la caña con el tema de la caña de azúcar pesado pues para eso para eso la caña de azúcar me da azúcar si no me equivoco no la puedo poner aquí ah vale es que era 3 de azúcar madre mía estoy empanadísimo era 3 de azúcar vale tengo ahora muchísimo papel y con este papel más el cuero que de momento tengo donde está vale aquí está que no lo veía lo ponemos en cualquier lado y nos da el libro muy bien perfecto vale pues ahora con el libro podemos hacer la mesa de crafteo se está haciendo ya de noche tío es súper rápido esto cómo se hace la mesa de tal dos diamantes uno y dos vale creo que era otro mate madre mía que crack vale perfecto ahora la mesa la vamos a poner esto igual necesitaríamos una ampliación quizás quizás necesitaríamos aquí una ampliación o algo o poner o quitar las camas de hecho quitar las camas podría estar bien y poner las camas aquí a la izquierda sí creo 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 que lo mejor va a ser quitar las camas ahora pim pam y y y y y vamos a ponerlas aquí por ejemplo y donde las pondría en esta parte a ver yo sé que aquí tengo dos cofres que realmente los puedo vaciar con lo cual la mesa de crafteo de de crafteo no perdón de de encantamiento la puedo poner que se vea desde desde al entrar no estaría bien y sería una cosa aquí vin vale yo creo que estaría bien no y la cama la podríamos poner ahí veo un enderman y no me hace mucha gracia vale la cama creo que la voy a dejar aquí porque un esqueleto está custodiando mi puerta que pasa eso fuera de aquí vale pues vamos a poner mejor la cama aquí finalmente me voy a dormir ya y ponemos la otra cama al ladito ahí está me he puesto la cama aquí y no cerca de y no cerca del cristal no vaya a ser que muchas veces lo traspase y tampoco es plan ¿no? vamos a comer un poquito nada comer es para los salvajes toma salvaje toma salvaje ese no llega ese no llega ese no llega vámonos y comemos un poquito o sea de un flechazo me ha quitado uno de vida o como es esto porque uno de comida quiero decir porque madre mía me ha reventado ¿no? vale tengo que tener comida también por aquí más oro ojo cuidado porque nos podemos hacer un cofre bomba digo un cofre de la leche un cofre de la leche a ver Pablo que estás tonto vamos a pillar uff 53 minutillos vamos a pillar lo que vendría siendo mucha madera para hacer librerías para ello necesito libros necesito matar necesito un poco más de trigo y el huerto como veis está un poco así ¿eh? y no quiero ir a los aldeanos primero porque creo que tampoco tienen mucho más trigo y segundo porque igual a ver puede empezar el tema de la no sé de que venga la invasión ¿no? creo que se llamaba así que vamos a pasar de eso pero sí que voy a pillar lo que vendría siendo una mochila una mochila de semillas que crafté en el capítulo de ayer anterior así que vamos a ello con esta mochila podemos hacer lo siguiente y es pin mira me cago en todo lo que hable pin 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 vamonos 3 4 5 venga va vale perfecto vamos a pillar esto a ver la mochila se gasta eso es cierto eso es cierto pero bueno tendrá lo que cabe a ver para eso está ¿no? o sea para utilizarla una mochila con un polvo de hueso y venga está más o menos está bien vale ahí está que crezca todo perfecto venga pues ahora lo quitamos no tengo mucho no tengo mucho pero bueno al menos podemos matar no sé a 10 vacas por ejemplo y hacerlas reproducir yo creo que sí yo creo que sí y nos quedaríamos con las mismas si no me equivoco ahí está y ahí está vale pues vámonos directamente a dar de comer a las gordas vacas y hacer la mesa encantamiento o sea las librerías y yo es que esto se me fijaos que aquí ahora bueno fijaos fijaos como si os pudierais fijar que creo que no madre mía a ver hay que pillar las vacas Pablo las vacas no las ovejas las vacas las vacas las vacas ahí está ahí está y todas muy bien ahora a matar tengo un hacha ahí está que se me había roto el otro vale que copulen ahí bien hola toma una menos y tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez venga once doce trece uh cuánto cuero catorce tengo dieciséis quince diecinueve vale 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 esto me gusta más me gusta más pero necesitaría un poquito más de cuero la verdad diecinueve necesito veinticuatro al menos veinte o veintiuno veintiuno venga va me conformo con veintiuno me conformo con veintiuno aunque también es verdad que bueno igual voy a matarlas de nuevo no sé ya veré ya veré he pillado bastante cuero de hecho vale a ver librerías las librerías había que hacerlas con slav también así que imagino que con esto yo podré pillar librería no o sea librería aquí está no puedo ¿por qué? porque tiene que ser ah no 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 era slav era todo se me ha ido la olla creía que aquí era se me ha ido la olla muchísimo muchísimo bueno vamos a poner librerías aquí eh y vamos a poder hacer un total de de nada porque claro si si soy imbécil pues soy imbécil pero bueno de momento estas veinte voy a pillar un poquito más de tal y me sobra un libro veintiuna veintiuna entre tres son siete siete librerías eh siete librerías uff es que todavía me falta bastante o sea capítulo capítulo que viene hay que terminar con la con la mesa de encantamientos eh sí o sí y terminar de subir al nivel 30 que lo conseguiremos seguro pero bueno aunque me gustaría hacerlo ahora la verdad vale a ver el tema de las librerías como iba diciendo librerías librerías solo siete solo siete solo siete vamos a poner una aquí otra aquí vamos a poner otras dos aquí y de momento ya estaría así vale tenemos el pico de diamante el cual si le damos lápiz lazuli pues tendríamos aquí eficiencia 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 tendríamos también había algo que me parece no estoy seguro pero igual eran antorchas igual eran antorchas gente igual eran antorchas voy a poner esto aquí en el dos voy a poner esto aquí y por ejemplo vale si yo pillo yo que sé si pongo yo este pico vale y pongo esto tengo eficiencia todo y tal 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 vale si yo pongo esto ahora aquí por ejemplo sigue siendo lo mismo vale pues me da a mí la sensación de que se podía como eliminar las librerías poniendo algo encima o tapándolas algo haciendo algo con ellas no rompiéndolas o sea rompiéndolas también pero lo suyo es no romperlas porque si no es un coñazo pero bueno tengo un hacha si me tocara toque de seda pues sería también interesante luego necesito una armadura que por cierto en cuanto a armadura por eso he pillado tanto a ver para hacer el portal voy a necesitar 1, 2 y 3 y 3, 6 y 2 y 2 10 vale estupendo con lo cual tengo 17 para utilizar para qué pues podríamos hacer eso una armadura que sería un peto y este peto y este peto da una armadura de 10 este peto da una armadura de 10 y mi curiosidad ahora sería la siguiente no está nada mal en una armadura de 10 la verdad no estaría nada pero que nada mal nada pero que nada mal hay que tengo aquí como lib vale armadura tendríamos también de esmeralda que sería un poco loco tendríamos también un pico y demás el pico tengo curiosidad pero igual ponernos un poco más de armadura sería interesante más 2 más 2 más 2 más 2 o sea exactamente igual que que la de diamante esta es más 6 más 2 creo que es la misma aunque esta aumenta bastante más vale creo que me lo voy a hacer creo que me lo voy a hacer gente todo esto es con diamante entiendo vale y luego el tema de las botas es que no tengo cuero para eso tío y tampoco tengo bueno si creo que oro si que tengo oro si que tengo y podría ser interesante luego ya sería diamante y sería demasiado fíjate fíjate que locura para hacer esas botas y luego esmeralda venga hombre pues no me quedaría en el nivel 2 la verdad este lo puedo hacer fácil dentro de lo que cabe vale pues el hacha daño de ataque de 10 con 5 me gusta el hacha me voy a hacer un hacha gente además va a tener mayor 10 vale perfecto tengo palos a ver sé que tengo palos por aquí lo que no sé donde ahora mismo por aquí tengo un huevo de palos y vamos a ver voy a dejar un poquito más de cosas por ejemplo cultivos por aquí voy a necesitar más papel así que esto me lo voy a quedar ya pero el cuero es que no tengo más vale y esto por aquí estos slabs o estas losas las he hecho malamente las he hecho malamente vale me quiero hacer un pico creo que voy a tener para todo me quiero hacer un pico así que vamos a ello un hacha sí o sí además tiene 10,5 de daño y como veis tiene la misma velocidad ¿no? 0,9 0,9 o sea genial y luego me voy a hacer un pico y mi pregunta es ¿qué pasa si me hago una espada normal y corriente? 7,5 de daño o sea tiene más daño que la que la espada de diamante pero es que yo soy muy de hacha gente pero claro llevar una espada también es interesante de hecho es muy interesante bueno de momento de momento voy a ahorrar porque tampoco me queda mucho y me va a poder y voy a poder hacer este peto que va a ser muchísimo mejor y con estos tres pues no sé qué hacer no sé qué puedo hacer ahora con estos tres de obsidiana lo que sí sé es que esto me mejoraba ah pero seré más lento uh soy mucho más lento gente lol me lo pone aquí lentitud lol no sabía eso tío no sabía eso no sabía eso qué putada pero bueno normal normal la verdad que está bastante bien que dé lentitud porque es lo justo por cierto me he pasado ya llevo una hora y tres minutos así que lo dejamos justamente por aquí espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós